El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Estamos en este primer Shabbatón de Hamadza Bendito es el nombre del Todopoderoso Yahweh Sebaot Elohim de Israel Elohim de Abraham, Isaac y Jacob Elohim nuestro Vamos a analizar varias cosas de Hamadza Pero quiero compartirles también cosas Bien interesantes como lo hicimos ayer en Pesach Y es que en realidad hay mucho que aprender Amado Sahim Por ejemplo Para los nuevecitos Hoy empieza a correr la cuenta del Omer Para llegar hasta la fiesta de Shabbat Eso es muy importante Porque hay muchas preguntas de varios Sahim Entonces hoy se empieza la cuenta del Omer Hasta llegar a Shabbat Ahora Ciertamente nosotros vimos hoy el eclipse De la luna roja La luna de sangre a las cuatro y media de la mañana Más o menos Y vamos a presentar un video Después de esta administración Y veíamos Muchos hermanos más bien vieron la luna roja La luna de sangre Pero también vieron los chemtrails Entonces quiero que vayamos al libro de Joel Por favor en esta ocasión Por eso dije que queremos ministrar otras cosas más Vamos al libro de Joel Ahora si les voy a pedir de favor Que abran su taná Amado Sahina Hayot Aquí y allá Que bueno que están conectados Amado Sahina Así vamos a aprender más Bendito es Yahweh En Joel Encontramos en el capítulo 2 Y en el verso 28 En adelante Yo le voy a dar lectura Cuando lo tengan me dicen un homen Es Joel 2 Verso 28 Si lo tienen Y después de esto derramaré mi espíritu Mi roja code sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones Y eso es lo que estamos viendo actualmente Muchos amados Sahim de la que es la local y mundial Entran a la oficina y me dicen Rue tuve esta visión Tuve este sueño Y el eterno por su inmensa rajem Al ir interpretando los sueños Hay cosas muy fuertes Muy proféticas Dice el verso 29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas Cuando dice el sol se convertirá en tinieblas Como el día de hoy Aquí Toda la noche estuvieron fumigando Acá en Tehuacán Puebla, México Y entonces el sol se ve como en tinieblas No se ve claro el sol Entonces vimos la luna de sangre El sol en tinieblas Los chemtrails Las columnas de humo Los chemtrails Las columnas de humo Amados estamos viviendo momentos proféticos Entonces eso es señal de que el eterno ya viene Bendito es su nombre Ahora el hecho de que no se haya visto Este eclipse, esta luna de sangre en Israel Nos deja claro Y yo lo platicaba con un amado anciano de acá Y otro Ac también dio lo que sentía él Y sí, así es Es en realidad un juicio ya para las naciones Entonces sí habrá más problemas en Israel Pero habrá muchos más problemas en todo el mundo Entonces nosotros damos esta información Porque está en la Tanakh No estar asustados, no estar deprimidos Simplemente estar alerta Y por eso viniste a estas fiestas Para que tú tomes en cuenta Que no vale la pena vacilar Que vuelvas al mundo Que vuelvas al pecado Aprendimos nosotros Que la fiesta de Hamadza Hemos aprendido que la fiesta de Hamadza Son los panes sin levadura Por eso durante siete días Comeremos panes sin levaduras Vamos a Devarín Amado Sahín Vamos a hacerlo por amor a los nuevecitos Y también por amor a nosotros mismos Repasar la fiesta ¿De acuerdo? Devarín, de Euteronomio Porque tenemos muchos amados Sahín Que son nuevecitos Muchos, muchos Ayer estuve ministrando Y todavía el día de hoy Muchos hermanos que son nuevecitos Y también Ajayot En Devarín 16 Y en el verso 4 Esto yo ya lo he ministrado Durante bastantito tiempo Unos diez años más o menos Dice Y no se verá levadura contigo En todo tu territorio Por siete días Por eso se sacó la levadura Sacamos la levadura De nuestras casas De nuestras oficinas En el caso mío Del consultorio, etcétera Y de la carne que matabas En la tarde Del primer día No quedará hasta la mañana Entonces aquí está la mitzvá Para los que preguntaban ¿Dónde está el mandamiento Torro que se tiene que sacar La levadura? Deuteronomio 16 Verso 4 Tú lo hiciste Porque fuiste obediente Y creíste Que lo que yo te estaba diciendo Era correcto Porque yo te decía Eso está en la Torá Ahora ya lo estás viendo Con tus propios ojitos Entonces entendimos Perfectamente Que Pesaj Es la liberación De Israel De la esclavitud De Egipto En pocas palabras Pesaj Es la orden Dada por el Eterno Para que el pueblo De Israel saliera De Egipto El Eterno Nos dio una orden A nosotros también Y nos dijo Sal del pecado Sal de Roma Sal de Egipto Deja la fornicación Deja el adulterio Deja esto Deja el otro Nos dio una orden Es muy diferente Recibir a una orden A cumplirla Entonces Hamatsa Es el cumplimiento Hamatsa Es el cumplimiento Es la salida De los Bené Israel De Egipto Traspolémoslo para nosotros Recibimos la orden Deja esto Cumple en Shabbat Estaba dada la orden Eso es Pesaj Hamatsa Dejamos el pecado Y entonces vivimos Como pan sin levadura Aleluya Vamos a Vayikra Levítico 23 Levítico 23 Levítico 23 Vamos para allá Vayikra 23 Y vamos a leer Voy a leer Del verso 6 Al verso 8 Y a los 15 días De este mes Es la fiesta solemne De los panes Sin levadura A Yahweh Siete días Comeréis panes Sin levadura Es una orden El primer día Hoy Hoy es el primer día Tendréis Caddoz Convocación Ningún trabajo De siervos haréis No compramos No vendemos Es un Shabbat Es Shabbat Pero es un Shabbat Es un gran Shabbat Y ofreceréis A Yahweh Siete días Ofrenda encendida El séptimo día También será Caddoz Convocación Ningún trabajo De siervos haréis Y en este caso Vuelve a caer En Shabbat Dentro de ocho días Ese es el mandamiento Entonces aquí Ya tú lo tienes Ahora Quiero llevarlos Una vez más A Debarín Vamos para allá Amado Sahín Por favor Entonces ya tienes El mandamiento Por eso lo cumpliste Sacamos la levadura Por eso Vimos en Vayikra 23.6.8 El mandamiento Del Eterno Para comer Solamente Panes sin levadura Desde luego Otros alimentos Ahora Debarín 16 Otra vez vamos Para Deuteronomio 16 En el verso 8 Seis días comerás Pan sin levadura Y el séptimo día Será fiesta Solemne A Yahweh Tu Elohim No trabajarás En él A ver todos El ocho Amén Entonces el próximo Shabbat El próximo Shabbat Estaremos aquí Celebrando El último Shabbatón De Hamadza Y estaremos Con gozo Ahora Esta fiesta De Hamadza Representa La separación De la tierra De Egipto Si nosotros Nos separamos Entonces nosotros Tenemos que ser Revestidos Revestidos Si De hombre nuevo Entonces Pesach Desea yo Es la orden Hamadza La acción ¿Pesach Es la Hamadza Es la Hamadza A ver Representa La separación De la tierra De Egipto A través Del Tevilá El Tevilá La inmersión En agua En el nombre Bendito De Yahshua Mashiach Por eso Antes de esta fiesta Tú recibiste Tevilá Porque eres Obediente Ahora Hay muchos Amados Sahim Que estuvieron Hablando Antes de entrar Al Shabbatón De Pesach Y decían Roe Es que no pude Circuncidarme Roe No pude O aquí Con los amados Sahim No pude Hacerte Vila Y llorando Varios Hay un Segundo Pesach Pesach Sheni Y ya daré Yo las indicaciones Para tomar De ese Pesach Sheni O Amados Sahim Que ahorita Están cuidando Enfermos Y que no pudieron Venir a tomar De Pesach También Entonces Ellos Tendrán Derecho A Pesach Sheni O Hermanas Que dieron a luz Y no pudieron Venir a Pesach También ellas Podrán tomar De Pesach Sheni De acuerdo El Eterno Es bueno Y da una segunda Oportunidad Porque Él es bueno Y su raen Para siempre Vamos a 1 Corintios 10 Vamos para allá Amados Sahim Bendito es el Abacado Saben Me gustan Estas fiestas Cuando son muy Seguidas Así Porque pone a prueba Nuestra fe Y nuestro amor No es tanto Nuestra resistencia Física Sino que El Ruajacodes Nos llena De fuerza Porque le amamos Le amamos A la vaca 2 Entonces Estamos gozosos 1 Corintios Capítulo 10 Vamos para allá 1 Corintios 10 Y en el verso 1 y 2 Ya lo hemos repasado Porque no quiero a Him Que ignoréis Que nuestros padres Todos anduvieron Bajo la nube Y todos pasaron El mar Y todos en Moshe Fueron Bautizados O sea Recibieron Tevila En la nube Y en el mar Y todos en Moshe Recibieron Tevila En la nube Y en el mar Entonces es la separación Ahora ¿Por qué la Tanaja Habla tanto de levadura? La levadura Es sinónimo De pecado La levadura Es igual A pecado Es igual A pecado En la Tanaja En la bendita palabra De la vaca 2 La levadura Es sinónimo De pecado Vamos a Gálatas 5 Y en el verso 9 Y ciertamente Entonces ¿Por qué la levadura Ahora significa pecado? Bueno Porque la levadura Hace que el pan Se infle Etcétera Y eso es Es el sinónimo De orgullo Es decir El Eterno nos pone Cosas visibles Tendrás en cuenta Los Sipsi Para que no te prostituyas Yendo en pos De tus propios caminos Y no temas a Yahweh ¿Dice así la escritura? Y entonces El Eterno nos dice No levadura Recordándonos Que no nos debemos Desponjar En pocas palabras Para los nuevecitos Que no nos tenemos Que rellenar de orgullo El orgullo Es el pecado Número uno Porque él fue Fue el pecado Del adversario Él se rebeló Contra nuestro Elohim En los audios De liberación 1 y 2 Que tú encuentras En las páginas De Gozo y Paz Lo primero que Hago que rompan Los hermanos Es Yo renuncio A mi orgullo Es lo primero A mi terquedad A mi desobediencia Es que la terquedad A la desobediencia La falta de humildad Todo se debe a orgullo En Gálatas 5.9 Dice Un poco de levadura Leuda toda la masa Todos por favor Amén Ahora Yahshua Hamashiach De quien Ya estamos estudiando Bastante Y todavía vamos a estudiar Hoy primeramente Fue el grano De trigo Que fue enterrado Valga redundancia En la tierra Es un decir Vamos a Yohanan 12 Vamos a Yohanan 12 Vamos a Yohanan 12 Amados Sahim Vamos a aprender Mucho hoy Cosas Esto es un repaso Nada más Yohanan 12 Verso 23 Y 24 Bendito es el abacados Yahshua le respondió Diciendo Ha llegado la hora Para que el hijo del hombre Sea exaltado De cierto De cierto Os digo Que si el grano de trigo No cae en la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto Ahora ¿A qué se está refiriendo El eterno? Pongan atención Por favor Mucha atención Si una persona Muere a su orgullo Y se entrega a Yahshua Empieza a predicar Y da mucho fruto Esa es la enseñanza Del abacados Él no tenía que renunciar A ningún orgullo Porque él es perfecto Él es Elohim Ya lo hemos visto Y lo vamos a recalcar Ahora con otras citas De la Tanaj Pero es una enseñanza Porque si él No hubiera muerto Y resucitado Entonces estaríamos perdidos Dice Shaul Si Yahshua no resucitó Vana es nuestra fe Así está Entonces es hermoso ver Cuando un Aj O una Ajot Renuncia a su orgullo A su terquedad A todo eso A su vanagloria Entonces empieza a ministrar Y empieza a dar mucho fruto Tenemos aquí De visita A Amado Sahin Por ejemplo Vino hace tiempo Un Aj Se ministró Entró a todos los pactos Renunció a todo Y ahora ya trajo Muchas almas Desde ayer A la fiesta de Pesaj ¿Cómo es posible Que un solo Aj Haya traído a diez Y no es Rohe No es Aken No es encargado de obra Simplemente Él habló Y el Eterno Esosó la obra en él Y trajo diez almas Ayer Exaltamos al Abacadós Renunció a su orgullo Bendito es el Abacadós Sí, así es Ahora Escuchen muy bien Amado Sahin Si hoy tú 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 Independientemente Tú De los dones Los talentos Que el Eterno Nos haya regalado No haces la Shonjara Porque recuerden La fiesta que estábamos Nada de levadura Te consagras Haces oración Ayunas En la semana Guardas tus ojos Guardas tus manos Te guardas todo Vas a ver cómo Vas a dar mucho fruto Ahora Hay amados Sahin Que sí están consagrados Pero todavía no se ve Que den fruto Recordemos el Salmo 1 Y eso ya está ministrado En la página Gozo y Paz.mx Y en las demás páginas Dice El Salmo 1 Que da su fruto En su tiempo Al tiempo del Eterno Entonces no te desesperes Si tú eres K2 Vas a dar mucho fruto Ahora Las fiestas en sí En el aspecto profético Mesiánico Porque nosotros somos Meshihim Somos mesiánicos Creemos que Yahshua Es el Mashiach Una vez que la persona Quiere voluntariamente Someterse Al señorío Señorío Al señorío Ahorita voy a amenizar Mucho eso Porque vamos a amenizar El Salmo 110 Verso 1 Donde hay tantas dudas Una vez que se somete Al señorío De Yahshua Entonces Experimenta Las fiestas La persona Que no se somete Al señorío De Yahshua Nunca Puede venir A una fiesta Y puede tomar pan Y vino Y danzar Pero no experimenta La fiesta ¿Qué es experimentar? Número uno Entonces ya lo he ministrado Pesaj Muerte a los pecados Ya murió al pecado Una persona Mientras no muera Su orgullo No puede experimentar Pesaj Menos va a llegar A Sukkot Que representa El milenio Si murió A sus pecados Entonces experimenta Pesaj Y lo primero Que debe de hacer Es rápido Huir de Egipto El Eterno Le dio la orden Pesaj La acción Hamatsa Entonces Deja el pecado Esa es Hamatsa La acción ¿Si recordarán eso? Amen Entonces Como número 3 La persona Da sus primeros frutos Y lo primero Que debemos de dar Es frutos dignos De arrepentimiento Frutos dignos De arrepentimiento Eso lo dice Yohanan Ben-Sakariyahu Conocido como Juan el Bautista Entonces Pesaj Morimos a los pecados Huimos del pecado Huimos de Egipto De Roma Etc Sin levadura Sin pecado Fíjense muy bien Los Ben-Eisrael Iban Con Matzá O Matzó Iban con Con pan Sin levadura Al salir De Egipto No llevaban Levadura Es decir No llevaban Por así decirlo Pecado Estaban humildes Sumisos Viendo Todas las maravillas Que hizo el Eterno Con las 10 plagas En Egipto Iban temerosos Pero gozosos Entonces Tú saliste De Egipto Debes de salir Temeroso Y siempre es como Si cargaras tu pan Matzó Tú debes de ser Un Matzó Vivir sin levadura Vivir sin hipocresía Vivir en Kedusha No viendo cosa mala Aleluya Aleluya Y entonces Pasas Pesaj Pasas Hamatsa Es la acción Pero la acción No dura Siete días Siete días Es la fiesta La representación Es que Los hijos Del Eterno Fíjense Dice Seis días Comerás Seis días Comerás Los seis días Los seis milenios Que el Eterno Da oportunidad Al hombre Y el séptimo También es fiesta Y eso Se representa Sukkot Es decir En pocas palabras Toda tu vida Toda mi vida Sin levadura Se va entendiendo Se va entendiendo Pero si pecas Y eso No Eso ya no es para nosotros Eso ya no es para nosotros Entonces Experimentamos Pesaj Hamatsa Vamos en la vida Vamos en la vida Atravesamos el desierto Sin levadura Y seguimos sin levadura Ahora Cuando una persona Ya vive Bikurín Que va a ser mañana Y vamos a presentar Las primicias de cebada Entonces Si damos fruto Para el Eterno Él se agrada de ello Él nos dio dones Él nos dio talentos Dones de su bendito Raja Kodes Los talentos También vienen Del bendito Raja Kodes Porque la sabiduría Viene de lo alto Él nos bendice Nos unge Etcétera Y nosotros Debemos de presentar Ganancias De los dones Y de los talentos Dice Yashua No enterrar Los talentos Como aquel Insensato Que lo hizo Recuerdan Una vez que la persona Experimentó Pesaj Hamatsa Y Bikurín Dio sus primeros futos Entonces ya la persona Está preparada Para recibir el Raja Kodes El Tevilá El Tevilá Del Raja Kodes Hemos visto Cantidad De ejemplos Y de eso Tú ya tienes Conocimiento Cuando digo Que alguien Llega a la oficina Y me dice Yo soy profeta Pero no es profeta Se hacen llamar profetas O Moré Morín De la Torá Etcétera Pero realmente No son profetas Entonces a ver Pesaj Hamatsa Bikurín Tevilá Del Raja Kodes Vamos a 1 Corintios Shaul enseñaba De eso a los Corintios Ya están las dos cartas A los Corintios En el canal de Youtube Shalom 132 Y en las páginas De Gozo y Paz 1 Corintios 5 Y eso lo leíamos ayer En el verso 6 Bendito eres Habacados 1 Corintios Capítulo 5 Verso 6 Fíjense Como está hablando Shaul De orgullo Está hablando De orgullo Está hablando De que 1 Corintios 5 Verso 6 No es buena Vuestra jactancia No es bueno Tu orgullo Les está diciendo No es bueno Su orgullo Corintios No es buena Vuestra jactancia No sabes Que un poco De levadura Leuda toda la masa Un poco de orgullo Un poco de pecado Te echa a perder todo Limpiaos pues De la vieja Levadura Quítate el pecado Quítate lo hipócrita Para que seas nueva Masa sin levadura Aleluya Como sois Porque nuestro Pesaj Que es Yahshua Hamashia Ya fue sacrificado Por nosotros Y entonces Sin hipocresía Ya estamos En este primer Shabbatón de Hamatsa Así que celebremos La fiesta No con la vieja Levadura Ni con la levadura De malicia Y de maldad Sino con panes Sin levadura De sinceridad Y de verdad Entonces no hay hipocresía Se va entendiendo Se va entendiendo El eterno permitió Que trajéramos los Sipsiot Para recordar Entonces tú imagínate Un pan Matzá O matzó Más bien Perdón Todos los días Y así debemos De vivir Aleluya Amén Ahora Un poco de pecado Te echa a perder todo Si tú ya has ido En un crecimiento espiritual No peques Porque te puedes Echar a perder todo O sea La totalidad Entonces Se pierde todo Vamos a Lucas Lucas 12 En el verso 1 Lucas 12 Verso 1 Y es que Shaul Lo está diciendo Porque son palabras De Yahshua Mashiach Cuando tengan Lucas 12 1 Me pueden decir Un homen En esto Juntándose por millares La multitud Tanto que unos a otros Se atropellaban Comenzó a decir A Sustal Midim Primeramente Guardaos De la levadura De los fariseos Que es la hipocresía O sea La religiosidad La religiosidad Ahora Vamos por favor A Marcos Allá La Besorá Brijashá Vamos a Marcos Vamos para allá Vamos a Him Y en Marcos En el capítulo 8 Y en el verso 15 Dice Y él les mandó diciendo Mirad Guardaos de la levadura De los fariseos Y de la levadura De Herodes A ver Todos pueden leer Ese verso 15 Por favor Omen Entonces No permitir Ni siquiera Un poco De levadura Espiritual Es decir Las fiestas Hemos ministras Hemos ministrado Tienen todos los códigos Bíblicos Repite Hamaza Pero vendrá ¿Cómo ¿Cómo se obtiene ¿Cómo se obtiene La harina fina? Porque eso ya he ministrado Pero quiero ministrarlo No puede hacer de ti Rápido 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 Eso es lógico Te cansaste Zacarías 13 13 Verso 9 Zacarías 13 Verso 9 Dice Y meteré en el fuego Y diré Pueblo mío Y él dirá Yahweh Es mi Elohim Hay que mencionar El nombre Amados No se dejen engañar Por favor No se dejen engañar No mencionar El nombre Ni escribir El nombre Para cualquier cosa Vana Eso no Pero hay que mencionar El nombre Si tú vas a bendecir A alguien ¿En qué nombre Lo vas a bendecir? ¿A Shem? No En el nombre Bendito de Yahweh Yashua HaMashiach Vamos a romanos Vamos para allá Porque quiero mostrarles Otras cosas Amados Aquí Vamos para romanos Capítulo 5 Aleluya Romanos 5 Verso 3 Al 5 ¿Lo tienen? Y no solo esto Sino que también Nos exaltamos En las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Produce paciencia Y la paciencia Prueba Y la prueba Esperanza Y la esperanza No avergüenza Porque el amor De Elohim Ha sido Derramado En nuestros corazones Por el Oaxacodes Que nos fue Dado Eso Eso Va a hacer Que tú Eso te va a ser humilde No vas a ser orgulloso Ya Ya no lo eres Que bueno Y entonces El Eterno Te tomará en cuenta Y Nos toma en cuenta Porque él es bueno No porque lo merezcamos Y hace de nosotros Un nuevo pan Segunda de Corintios Vamos a Segunda de Corintios En el capítulo 1 Y en el verso 3 Vamos para allá Si lo tienen Si no son diestros En Sutanac Todavía Anoten las citas Amén Segunda de Corintios Ahorita me voy Más despacito Aflicciones De Mashiach Así abunda también Por el mismo Mashiach Nuestra consolación Pero si somos atribulados Es para nuestra Consolación Y salvación O si somos consolados Es para nuestra Es para vuestra Consolación Y salvación La cual se Se opera En el sufrir De las mismas Aflicciones O las mismas Aflicciones Que nosotros También padecemos El que no pasa Tribulación No crece Si no se pasa Una tribulación No se crece La persona recibe Todo Recibe salud Recibe dinero Recibe trabajo Recibe herencia Recibe nada Es un inútil No sabe hacer nada No sabe ni trabajar Con las manos No tiene callos En las manos Para trabajar Menos va a tener Callo en el alma En el corazón Para crecer espiritualmente ¿Queda claro? Si Ahora Decíamos entonces El cumplimiento Mesiánico Yashua Fue El trigo Plantado En la tierra Eso ya lo vimos En Yohanan 12 Verso 24 Ahora El trigo Es molido Y entonces Se convierte En harina fina El trigo Debe ser molido Y entonces Se convierte En harina fina Y el eterno En la tanag Nos compara Con trigo Hay trigo Y cizaña ¿Queda claro? Si Pero nos tiene Que moler Primero Porque si no No entenderíamos Somos necios Todos Empezando por mi Y el Tuvo que Probarme Y ponerme Una enfermedad Y ponerme Otra Y hasta que yo Entendiera Bendito es el Abacados Isaías Isaías 28 Verso 28 Vamos para allá Búsquenos rápido Eso Si hay forma Apaguen por favor Estos ventiladores Isaías 28 28 Dice El grano se trilla Pero no lo trillará Para siempre El eterno Te va a poner a prueba Pero no te va a poner A prueba Para siempre Aleluya Ni lo comprime Con la rueda De su carreta Ni lo quebranta Con los dientes De su trillo El no te va a hacer pedazos Pero si nos pone A prueba De acuerdo Anoten la cita Ustedes después Me van a ayudar A ministrar Vamos a Isaías Isaías 52 Verso 14 Isaías 52 Verso 14 Y a Yahshua Lo molieron A golpes Él No se merecía Esa golpiza Nosotros Nos merecíamos Esa golpiza Y él la recibió Por ti Por ti Y por mí Y cuando la gente Es tonta Necia Insensata Loca No entiende Por eso peca Y se revuelve Cae en el pecado Es pisotear La sangre De Mashiach Ya no tiene perdón Eso dice El Atanaj Isaías 52 Verso 14 ¿Cómo se asombraron De ti Muchos? De tal manera Fue desfigurado Fue desfigurado De los hombres Su parecer Y su hermosura Más que la de los hijos De los hombres Y entonces tú ves Y después sigue El capítulo 53 De Isaías Y habla De Yahshua Ahora atención Después voy a dar Una parasha Donde Yahshua Tenía que Padecer Hasta la lepra Que nos tocaba A nosotros Y eso lo voy a amenizar En una parasha Eso es muy profundo Ahora vamos Al salmo Amado Zahín Por favor Vamos al salmo 147 Todo esto Lo ministro Con celo Porque mucha gente Ha venido a las fiestas Del extranjero Del interior De la república Pasan unos días Después de la fiesta O inclusive En la misma fiesta Y en la misma fiesta Ya están pecando Entonces cuidado Con estas señales Que está poniendo El eterno Nos está dando La oportunidad De hacer teshuva Aleluya No estoy hablando De nadie En especial Y diciendo Tú eres Tú eres No Yo no estoy Diciendo eso 147 Salmo 147 Vamos para allá Salmo 147 Verso 14 En el salmo 147 Verso 14 Dice Él da en su territorio Shalom Te hará saciar Con lo mejor Del trigo A ver todos Omen Ahora Yahshua Escogió Lo menospreciado Y ciertamente El eterno Es bueno Y si se fijó En ti Y en mí No es porque Ya hemos sido Los mejores Escuchen esta lección Porque está en la Torah Escogió a Israel No por ser El pueblo más grande Sino por ser El más pequeño ¿Está? Entonces ¿Cuál es la jactancia? No tenemos Por qué jactarnos Ni casa de Judá Ni casa de Israel Se tiene que jactar De nada Porque si Desgraciadamente A veces Bueno es que soy judío Etcétera No Hay que Hay que Hay que recordar Esa cita Tanto casa de Judá Como casa de Israel Él nos escogió No porque fuéramos Lo grande Sino por ser El pueblo más pequeño Aleluya Y escuchen En todo Después Él dio sabiduría Eso es otra cosa Pero ni siquiera Se sabían hacer armas Israel no sabía hacer armas Eso lo aprendieron después Ya vimos sobre el hierro ¿Se acuerdan de eso? Sí Tenían que bajar Con los Milistín Para que les dieran Qué tremendo es eso O sea que Desgraciadamente A veces Israel Como que se olvida De todo eso Que siendo el pueblo Más pequeño Vamos a Debarina Amado Sahín Vamos para allá Con gozo Rápido Deuteronomio Capítulo 7 Vamos para allá Deuteronomio 7 Versos 6 y 7 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Miren Ahorita ya se puso El sol Pero todavía se ve Allá afuera Sí Bueno A ver Deuteronomio 7 Versos 6 Dice Porque tú Porque tú eres Perdón Porque tú eres Pueblo Que a dos Para Yahweh Te ha escogido Para hacerle un pueblo Especial Más que todos los pueblos Que están sobre la tierra No por ser vosotros Más que todos los pueblos Os ha querido Yahweh Y os ha escogido Pues vosotros Erais El más insignificante De todos los pueblos Todos el 7 Por favor Omein Ahora claro Que nos debemos Apartar del mundo No tenemos que Que comer Cosa indebida Etcétera 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 Tenemos que acercarnos A los Goyín Solamente para Administrarles Como lo hizo Moshe con Yitro Y eso ya lo explicamos En la parasha Yitro Pero no convivir En fiesta Ni nada Con los Goyín No tenemos nada Que hacer allá Aleluya Vamos por favor A Deuteronomio 14 Verso 2 14 Verso 2 Porque eres Pueblo Kadosh Yahweh Te ha escogido Para que le seas Un pueblo Único De entre todos Los pueblos Que están Sobre toda la tierra Ahora Vamos por favor Los quiero llevar A Lucas Vamos para Llamados a Him Vamos a Lucas Capítulo 1 Y vamos a ver El verso 68 Aleluya Lucas 1 68 Dice Bendito el Adón El ojín de Israel Que ha visitado Y redimido A su pueblo A ver todos Amen Cenaste mucho Ayer en Pesach Como que no puedes Leer bien Efesios 1 4 Efesios Vamos para allá Ahora Vamos a ver De quien está Hablando acá Está hablando De Israel El Eterno Sabe todo El Eterno Tiene Él no vive En esta dimensión Él es todopoderoso Eso ya lo vimos En muchos temas Bien bonitos Porque están basados A la Tanaj Efesios 1 4 Según nos escogió En él Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Cadoshín Y sin mancha Delante de él Aleluya Ahora vamos a Efesios 4 Adelantito 4 Verso 17 Esto pues digo Y requiero En el Adón Que ya no andéis Como los otros Gentiles Que andan En la vanidad De su mente Fíjate Esto pues digo Y requiero En el Señor En el Adón Y ahorita vamos A ver cosas Bien interesantes Vamos a Efesios 5 Ahí adelantito Y entonces Desde el verso 1 Tú puedes anotar Al verso 13 Eso ya lo estudiamos Pero me gustó mucho El verso 10 Recuerdan que lo subrayamos Comprobando Lo que es agradable Al Adón Comprobando Lo que es agradable Al Adón A ver todos El verso 10 Omen Y también Quiero que vayamos A Colosenses No lo vamos A leer todo Ya lo estudiamos Ya están los resúmenes En video Y en audio Colosenses Capítulo 3 Verso 1 Al 13 Amén Aleluya Entonces dice El 13 El cual nos ha librado De las potestades De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado Hijo Ahora Nosotros ayer Que tomamos De Pesach Comimos maror Hierbas amargas Ya dijimos La amargura De los Benesrael La amargura Que tú y yo Pasamos por pecar Etcétera Etcétera El agua salada Que representa El mar rojo El agua salada Las lágrimas Comimos El pan Matzó Tomamos vino Recordamos El sufrimiento Perdón De nuestro Adón Yashua Mashiach Hablé algo Tan solo Un poquito Sobre las espinas Y entonces El eterno Yashua Cumplió La profecía Porque él Es el profeta De profetas De Jeremías 31 Y vienen días Dice Yahweh Enquearé Nuevo pacto Con la casa De Judá Y la casa De Israel Amén Si recuerdan Todo ello Ahora Quiero darles Algunas citas Para que entendamos Mejor todavía Perdón Que esté hablando De varias cosas Pero estamos En la fiesta Es Torá Es Tanaj Pueden poner Creador En sus apuntes Eso Eso sí Se los voy a pedir De favor Isaías Vamos a Isaías Ya que anotaste Creador Vamos a Isaías 44 Puedes anotar La cita Verso 24 Aleluya Vamos para allá Y comprenderemos Mejor Quien es nuestro Mashiach Yashua Isaías 44 Verso 24 Si lo tienen Aleluya Dice Así dice Yahweh Tu Redentor Que te formó Desde el vientre Yo Yahweh Que lo hago todo Que extiendo Solo los cielos Que extiendo la tierra Por mí mismo Fíjate muy bien Así dice Yahweh Tu Salvador Tu Salvador Es Yahweh El Salvador Y Él extiende Y Él extiende los cielos Y Él hace todo Porque Él es el Creador Ahora vamos Ahí adelantito Amados A Isaías 45 Verso 12 Si lo tienen A la vista Yo hice la tierra Y creé Sobre ella Al hombre Yo Mis manos Extendieron los cielos Y a todo Su ejército Mandé A ver todos Vamos a leer el 12 Amados Amén Entonces vamos a Yohanan De esa manera Tú ¿Por qué estoy dando Estas citas en Hamatsah? Porque con todas Estas señales Que estamos viendo Que ya viene Una tribulación tremenda Y después la ira Tú tienes que confiar Plenamente En tu Redentor Tu Redentor vive Mi Redentor vive Si Él es Elohim Yahshua viene No pasa nada A ver Yohanan En Yohanan Hemos visto ya Que no está Bien la palabra Verbo Si no es la Ahora sé que es la palabra Palabra En el principio Era la palabra Y la palabra Era con Elohim Y el verbo Era Elohim Pero es la palabra Si Y la palabra Era Elohim La palabra Era Elohim Este era En el principio Con Elohim Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que Ha sido hecho Fue Hecho Nada más Con esos tres Versos Entonces se demuestra Que Yahshua Es el Mashiach Y es el Adon Es el Señor Es Adonai Es Elohim Es Yahweh Entonces por eso Anotaste Creador Anotaste las citas De Isaías 44 24 45 12 Si Y ahora de Yohanan 1 Al 3 Ahora Vamos por favor A Colosenses Vamos para allá Amados Sahim Y Bueno Pido Una disculpa Por ser O sea Perdón Es un decir Por ser tan Insistente en esto Pero Es que ahorita Viene una ola Así como un tsunami Aparte de los que van a venir Físicamente Como un tsunami Para O sea Es satánico esto En cuanto que Quieren descreditar Quien es Yahshua Hamashiach Entonces tú Tienes que estar Bien atento Y no dejarte Llevar por todo Tiempo Todo tipo De doctrina De acuerdo Es muy importante Eso Y tú vas a estudiar Más la Torah Tienes ahí Muchos audios Bendito es el Abacadus Que nos ha permitido El tiempo Y la salud Para hacerlo Vamos a Colosenses Les decía Yo amados Sahim Vamos para allá Colosenses En el capítulo Uno Y en el Verso Quince Él es la imagen Del Elohim Invisible El primogénito De toda creación Eso ya lo expliqué Que no es que sea El primero Que creó Elohim No Porque en él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de él Y para él Y él es Antes de todas las cosas Y de todas las cosas En él Subsiste Bendito es el Abacadus Entonces Si anotaste Creador Ahora Podíamos seguir Hablando De el yo soy Etcétera Etcétera Y todo concuerda El novio Y eso ya tú lo tienes Desde hace mucho tiempo Hice una hoja Y eso está En los apuntes De las páginas Tanto en español Como en inglés Por ejemplo Puse novio Y entonces El novio Es Yahweh Quien es Yahshua Esposo Pastor O sea Roe Sí Etcétera Pero quiero Quiero ir a algo Porque ha habido Muchas dudas Sobre eso Entonces quiero Enfocarme En el tema Señor Señor Ponlo tal cual No te espantes Por anotar Señor Sí No te espantes No te espantes No pasa nada Porque hay Muchos No digas Señor Etcétera No, no, no Así no Romanos Vamos a Romanos 14 Vamos a Romanos 14 Aleluya Vamos a ver Hasta donde puedo Abarcar hoy A ver Vamos a ver Romanos 14 A ver Dice El que hace caso Del día Lo hace para el Señor Y el que no hace Y el que no hace No hace caso Del día Para el Señor No lo hace Bueno Ponle Adón Sí Pero quiero Enfocarme sobre eso El que come Para el Adón Come Porque da gracias A Elohim Y el que no come Para el Adón No come Y da gracias A Elohim Fíjate muy bien Como aquí están Dos palabras Señor Y Elohim Señor Y Elohim Explico Verso 6 El que hace caso Del día Lo hace para el Adón Y el que no hace Caso del día Para el Adón No lo hace Hasta ahí Hay una sola palabra El que come Para el Adón Come Porque da gracias A Elohim Entonces Son dos No Ahorita vamos a ministrar Porque hay dudas Sobre el Salmo 110 Verso 1 El Señor Dijo a mi Señor Y el que no come Para el Adón No come Y da gracias A Elohim Hay dos palabras Aquí Se está refiriendo De la misma persona ¿Sí? Sí, por favor A ver Dígame Quiero ver sus ojitos Si quiera Eso ¿Sí? ¿Sí? Se va entendiendo Aleluya Aquí hay unos buenos Ajín Que es Para Cabo del Eterno Lo digo Que son muy estudiosos Del Brihadashah Lo estoy viendo Aquí Entonces Cuando Estoy ministrando Sobre el Brihadashah Como que volteo Mucho a verlos A ellos Porque ellos Saben mucho Del Brihadashah Entonces No los idolatro Pero vamos Que bueno Que haya hermanos Que les guste mucho Estudiar bien El Brihadashah Con ciencia Ahora vamos A aprender Entonces Y el que no come Para el Señor Lo voy a decir así No come Y da gracias A Elohim Es como si estuviera Hablando de dos No Ahora Vamos por favor A ver Hebreos Vamos para allá Hebreos En el verso Diez Aleluya Sí Hebreos Cuatro Verso diez ¿Quieres aprender? Con esas Ganas Amado No hombre Pero si no te dijera ¿Quieres comer? ¿Quieres danzar? ¿Quieres aprender? Sí Verso diez Porque el que ha entrado En su reposo También ha reposado De sus obras Como Elohim De las suyas Procuremos pues Entrar en aquel reposo Para que ninguno Caiga en semejante Ejemplo de desobediencia Porque la palabra Adón 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 Adonai Sí Pero está refiriéndose A uno mismo Ahora Por favor Mucha atención Vamos a Romanos ocho Estoy omitiendo muchas citas Me estoy yendo Yo pienso que a las que Va a ser para más edificación Todo es edificación Pero como que está un poquito más claro Amados Ocho verso 38 Y 39 Aleluya ¿Sí tienen amados? Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni malajín Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Elohim Que es En Yashua Hamashiach Adón Nuestro Dice primero Del amor de Elohim Que es En Yashua Hamashiach Adón Nuestro Y ya decíamos hace rato Entonces la lectura anterior Está hablando de uno solo Shmai Israel Adonai Elohim Adonai Ejad Ahora Vamos a Romanos nueve cinco Bendito es Yashua Hamashiach De quienes son los patriarcas Y de los cuales Según la carne Vino Mashiach El cual es el ojín Sobre todas las cosas Bendito por los siglos Omen A ver todos el cinco Omen Eso Vamos a Colosenses dos nueve Colosenses dos nueve Cuando lo tengan Me dicen un omen A ver Eso Es necesario que griten Así nada más como que me digan Omen Pero todos A ver Ya lo tienen Si ya ven Si ya ven no es necesario que griten Aleluya Te gozas A ratito No también A ratito si gritas De acuerdo Bueno A ver Colosenses dos nueve Porque en el habita corporalmente Todo lo que yo dije ayer A lo mejor hasta No O sea no hay que hacer tonterías Tenemos que hablarles con lo que ellos saben Mira Escuchen Por favor Se atienden Eso La casa de Judá Sabe esto Desde miles de años Que el Mashiach Es Yahweh No puede Sin embargo Entonces Ciertos rabinatos O sea ciertas corrientes rabinicas Metieron Esas ideas No El Mashiach Tiene que venir Entonces tiene que morir Etcétera Etcétera Para desviar la atención Pero ellos lo saben Ellos lo saben El único redentor Es Yahweh Y es el Mashiach Eso está En los profetas Ahora Vamos a Mateo Por favor Vamos a Mateo Amados preciosos Vamos para allá Mateo 22 Vamos para allá Mateo 22 Verso 44 Y entramos a profundidad Muy atentos Por favor Mateo 22 Verso 44 Fíjate Está hablando Nuestro Adón Yahshua Mashiach Voy a leer Desde el verso 43 Él les dijo Pues como David En el espíritu Le llama Adón Diciendo Dijo El Adón A mi Adón Siéntate a mi derecha Hasta que ponga Tus enemigos Por estrado De tus pies Pues si David Le llama Adón Como es su hijo Está hablando Aquí De que David Nació Mucho antes Que Yahshua Pero Yahshua Es eterno Ya lo vimos En Yohanan Ahora Anoten Marcos Por favor Marcos 12 Vamos adelantito Marcos 12 Verso 36 Bendito es el Abacadus Marcos 12 Verso 36 Y se vuelve A repetir Desde el 35 Si lo tienen A ver Espero tantito Para que lo busquen A ver Marcos 12 Verso 35 Enseñando Yahshua En el Mishkan Bet Hamitash Decía Como dicen los escribas Que el Mashiach Es hijo de David Porque el mismo David Dijo por el Ruajacodis Dijo el Adón A mi Adón Siéntate a mi diestra Hasta que ponga Tus enemigos Por estrado De tus pies David mismo Le llama Adón Como puede Como puede ser Su hijo Y gran multitud Del pueblo Le oía De buena gana El pueblo Le oía De buena gana Y los líderes Religiosos Entonces No todos Pero si los líderes Religiosos Dijeron No No lo escuchen Etcétera Y lo tildaron De loco Bendito Es Yahshua Mashiach Lucas 20 Vamos a Lucas 20 Eso está en la Tanakh Lucas 20 Verso 42 Y 43 Y aquí se repite Lo mismo Perdón que sea Es que está En los tres De los tres Shaleahim Ahora Lucas 20 Si Lucas 20 Verso 42 Desde el 41 Entonces Él les dijo ¿Cómo dicen Que el Mashiach Es hijo de David? Pues el mismo David Dice en el libro De los Salmos Dijo el Adón A mi Adón Siéntate a mi diestra Hasta que ponga Tus enemigos Por estrado De tus pies David pues Le llama a Adón ¿Cómo entonces Es su hijo? Ahora Vamos al libro Bueno hasta ahí Para no hacerlos Confusión Ahora Voy a abrir Bendito es el Abacadosh El libro de los Salmos En hebreo Tú debías de conseguir Uno de estos Fuera de las fiestas Dice así Salmo 110 De David De David De David El Salmo Neum Adonai La Adoní No dice Adoní Nada más Si no dice La Adoní Chef Limini De Yamina De derecha Siéntate a mi diestra Entonces Aparecen dos palabras Acá Pero son Más que palabras Es Adonai Coma La Adoní Y aquí están En letras hebreas Ahora Hemos visto Ya entonces En la escritura Señor La palabra Señor La palabra Adonai Adoní O Pero ya está Conjugado acá Entonces A ver Adonai Significa El Eterno El Todopoderoso Etcétera Adoní Mi Señor Pero es más que Señor No es un Señor cualquiera Es el mismo Elohim Y como dice Neum La Adonai La Adoní La Adoní La Adoní Es mi Señor Entonces Tú no le vas a decir A ningún Señor En la calle Mi Señor No Es que El Rey David Y vamos a explicar esto Al Eterno Se le dice En Atanaj Adonai Y se le dice Mi Señor Es el Es el mismo título No es que sean dos títulos Explico más Un poquito más A ver Es como cuando Yo digo Por ejemplo Mi alma Estoy diciendo Mi alma Soy dos personas No estoy hablando De Trinidad Por favor No Reprobamos eso Porque es una doctrina Satánica Pero yo estoy diciendo Mi alma Entonces A ver En el Salmo Aparece Adoní Adonai Y Adoní Ahora vamos al Salmo Para entender mejor esto Que es un poquito A veces enredado Es como complicado Pues explicarlo Pero vamos a ver A la luz de Rojacodes Y va a quedar claro Entonces A ver Salmo 35 Verso 23 Vamos para allá Salmo 35 Verso 23 Y si tú lo revisas En los En los Salmos En hebreo Porque no hay como Irse al hebreo Vas a ver que dice igual ¿Quién tiene el Salmo 35 Verso 23? Muévete y despierta Para hacerme justicia El ojín mío Y Señor mío Adoní Para defender mi causa Están los dos títulos Pero es el mismo ¿Si se entiende? Por eso fui ministrando Otras citas Del Briharasha anterior Salmo 16 Verso 2 Vamos para allá Amados Ahí Salmo 16 Verso 2 Y puse el ejemplo Del alma Porque eso es un ejemplo Que está en la Tanaja Ahora ya aquí lo está Dice Guárdame Oh Elohim Porque en ti He confiado Oh alma mía Dijiste A Yahweh Entonces dijo Otra persona ¿Tienes adentro Otra persona? A ver A ver No contesten Nada más Analicemos Guárdame Oh Elohim Porque en ti He confiado Oh alma mía Dijiste A Yahweh Tú eres mi Señor Ahí aparece mi Señor Adon Y anteriormente Está Elohim En el verso 1 No hay para Para mí Bien Fuera de ti Fíjense Aquí están las dos lecciones Que yo les estoy Compartiendo Con mucho amor Guárdame Oh Elohim Aparece la palabra Elohim Porque en ti He confiado Ahora El ejemplo que yo les ponía Cuando digo Mi alma Te exalta Abba Sí Pero soy yo Sí Me doy a entender Entonces dice el verso 2 Oh alma mía Dijiste A Yahweh Entonces tienes dos Dos personas adentro Eres tú Y aparte tu alma Eres Sejad Sí Repito Que no estoy hablando De tripartitos Y trinidad Ni nada de eso No Es que somos espíritu Alma y cuerpo Dice O alma mía Dijiste a Yahweh Tú eres mi Adón Ahí entonces Están las dos lecciones Juntas No hay para mí Perdón No hay para mí Bien fuera de ti No sé si estoy siendo claro Sí Yo sé que algunos hermanitos A lo mejor No me estoy burlando A lo mejor son más lentos A ver Roe Por favor Díganos Explíquenos otra vez Ahora vamos al libro de Josué Eso ya está explicado El libro de Josué Y entonces cuando uno entiende cosas más Yo lo que quiero El Eterno más bien quiere Que yo te enseñe Porque no es Él Que te vayas más arriba Para que veas varias cosas Y nos vayamos a Malhut Aleluya Josué No importa que nos extendamos un poco No quiero dejar esto para después Ya vamos terminando Faltan tres horas Josué Vamos para allá Vamos para allá Josué Capítulo 5 Después no vaya a decir ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Roe Le estoy hablando desde Italia No puede usted venir a ministrarle A dos cristianos Que no entienden No Tú les tienes que explicar ¿Sí? Y también esto es para ti Aleluya En el libro de Josué Vamos para Josué Capítulo 5 Verso 13 Estando Josué cerca de Jericó Alzó sus ojos Y vio un varón Que estaba delante de él El cual tenía una espada Desembainada en su mano Y Josué Yendo hacia él Le dijo ¿Eres de los nuestros O de nuestros enemigos? Y eso ya lo expliqué Porque Estaba Afuera De la línea Donde se permitía entrar ¿Cómo podía explicar? En los frentes de batalla Hablaríamos de la guerra Que nadie respeta Las leyes de la guerra Que han hecho Pero en fin Pero el Eterno puso Cosas en la Torah Claras para la guerra Bendito es el Abacadosh Por eso Es Yahweh Sebaot Y entonces Para que entendiera Josué Digamos Bueno ¿Por qué estás allá? Te toca estar de este lado Es decir Que Eso ya lo expliqué Entonces Dice el 14 Él respondió No Más como príncipe Del ejército De Yahweh Venido ahora Entonces Josué Postrándose Sobre su rostro En tierra Le adoró Y le dijo ¿Qué dice mi señor A su siervo? Le adoní Ahí aparece Ahora Si hubiera sido Un malaj El malaj Lo hubiera levantado Inmediatamente A Josué Como sucedió Con Yohanan Si Le dice Levántate Y solamente Al Eterno adora Amén Ahora Y el príncipe Del ejército De Yahweh Respondió a Josué Quita el calzado De tus pies Porque el lugar Donde Estás Es K2 Y Josué Así lo hizo Lo mismo Y eso ya lo expliqué Ya quedó ministrado Todavía falta Profundizar algunas cosas Pero es lo mismo Que le dijo Yahweh Bendito es su nombre A Moshe Ahora Aquí aparece La palabra Señor Señor Le adoní A su siervo ¿Qué dice Mi señor A su siervo? Ahora Vamos por favor A primera Quefas Entonces A ver Anoten antes De ir El Abba Anótenlo El Abba Es llamado Elohim Y Señor Elohim Y Adon En la Tanaj No es que sean dos Es uno Ya lo vimos Con ejemplos anteriores ¿De acuerdo? Si Aleluya Omen Ahora Vamos a Primera Quefas Vamos a Primera Quefas Vamos para allá Amados Ajín Primera Quefas Uno Dos Primera Quefas Uno Dos Si Elegido Elegido Según la presencia De Elohim Abba En Consagración Alegazdig Del Ruajacodes Para obedecer Y ser rociados Con la sangre Bendita De Mashiach Gracia Y Shalom O sea Multiplicados Bueno ¿Por qué Puso este Verso Elegido Según la presencia De Elohim Abba Y rociados En la sangre De Yashua Bendito Es su Nombre Ahora Son dos No Es uno Vamos a ver Cómo Vamos por favor A Juan Esto ya lo hemos Ministrado Y aunque Algunos lo han Querido borrar Es imposible Porque hay Tantas citas Que avalan Que el eterno Es Yashua Yohanan En capítulo 20 Eso tú Ya lo hemos Leído 20 28 Vamos para allá 20 28 Entonces Tomás Respondió Y le dijo Señor Lo soy Leyendo tal cual Señor Mío Y Elohim Mío Adón Mío Y Elohim Mío A ver Todos El 28 Omein Y eso es lo que tú Encuentras Ahorita vamos a explicar Un poquito del Salmo 110 Verso 10 Ahora Vamos a Hebreos Vamos para allá Amados Vamos a Hebreos Vamos para allá A la carta A los Hebreos En el capítulo 1 Y en el Verso 8 Si tienen Hebreos 1 8 Si Más del Hijo Dice Tu trono Tu trono O Elohim O Hijo Y van a encontrar Ahí Lo que decía yo Alma mía Mi alma Te exalta Podía yo decir Yo te exalto Pero entonces Ya vimos un ejemplo En los Salmos De acuerdo Del alma Y de Señor Y de Adonai Y le Adoní Si Si Ahora vamos A Romanos No es una fe ciega Hermanos No es una fe ciega Bueno eso nos dijo El Rey Se acabó No Es que el Bajaco Este va a ir hablando Vamos a Romanos 10 Vamos a Romanos 10 Romanos 10 Ahora Fíjense aquí Romanos 10 Verso 9 Lo tienen Si Que si confesar es con tu boca Que Yahshua es el Adon Que Yahshua es el Adon Y creyeras en tu corazón Que Elohim levantó de los muertos Serán salvo Y Yahshua dice Yo tengo el poder Para dar mi vida Y volverla a tomar Y que humano puede tomar Si está muerto La persona Como se puede resucitar Nadie Solamente Yahshua Aleluya Solamente Yahshua Entonces Vamos al Salmo 110 Vamos para allá Y ya vamos terminando Salmo 110 Vas a volver a repasar Este video Y este audio Después de las fiestas Vas a ver como el Eterno Te va a hablar más Pero está claro Está claro Si A ver Voy a tener aquí El original hebreo Yahshua dijo a mi Adon Siéntate a mi diestra Hasta que ponga tus enemigos Por el trado de tus pies Y vemos que la palabra Se hizo carne La palabra Es Es la palabra misma Entonces A ver Vuelvo a buscar El original Recuerda El Abba Kadosh Es llamado Elohim Y Señor Y se está refiriendo A la misma persona No está Es que en esto La cristiandad Ha hecho Trinidad Y mil cosas No hay tal cual Y no es que aquí Miren La casa de Judá Le da esta explicación La casa de Judá Le está diciendo Bueno Está hablando De Abraham Y de Melquisedec No sé si han oído Hablar de eso Está hablando De Abraham Y de Melquisedec No No Aquí directamente Está hablando De la vaca dos Porque Adonai Solamente Recibe ese título El todopoderoso A ver Yahweh Dijo A mi Adon Porque Yahshua Tuvo que bajar Y dar su sangre Preciosa No bajó El espíritu Bajó En carne No bajó En espíritu Bajó En carne Porque No se podía Pagar la transgresión De los pecados Tuyas Mías Y de todo el mundo Con el espíritu Sino que Él se tenía Que hacer carne Y sobre eso Ya hemos platicado Bastante Las Parashot También en varios Varios audios Antes Sobre que Para que se casara El Eterno Con nosotros Él tenía que Morir Y resucitar Adoní Es ya conjugado Es como si decimos Roí Roí es mi pastor Eso dice el Salmo 23 En el original hebreo Roí Mi pastor Y entonces Conclusión Yo creo que A ver Se entendió Entonces ya quedó Tranquilo Entonces después Todos los amados Zahín Le van a preguntar A este bello grupo Aleluya A ver ¿Le entendieron a Hayot? Sí A ver Levanten la mano ¿Quién le entendió? ¿Quién? A ver De este bello grupo ¿Sí le entendieron? A ver Los varones Pero no se sientan Comprometidos No crees que te voy a ir A preguntar A ver Ahora explícame ¿Le entendieron? No Levanten la mano Uf Toda la gaba Abacadosh Yo pensé que no Le habían entendido Sí Sí Porque es algo Un poquito Escabroso Entender todo esto Pero es que Lo que quiere Y después Tengo más citas Para que sigamos Gozándonos Bendito es el Abacadosh Ahora Vamos a ver Un video Sobre la luna roja Y recuerden Que la luna No se vio en Israel Y eso implica Que vendrá juicio Para las naciones Y eso entonces Nos corresponde a Israel Que estamos entre las naciones Y tenemos que poner Mucho 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 cuidado Bendito es el Abacadosh Por favor Esto que vamos a ver Es impactante Amado Sahin Es impactante Es impactante Ahorita vamos a presentar El video Después haremos Un corte Amado Sahin Que nos ven a través De internet El corte durará No más de ocho minutos Después volveremos Y seguiremos Con la fiesta De Hamatsa Creo que estos temas Son muy importantes Darlos en las fiestas A veces Doy temas Que llamamos Por así decirlo Para que se entienda De evangelización Donde se va ministrando Y todos vamos Gritando Etcétera Pero era necesario Ver estos temas Para que no quede Entonces No queden dudas Y tú ya puedas Ministrar a otros Y sobre todo Que no seas arrastrado Por corrientes Que ahorita vienen Más que un tsunami Vamos entonces A ver el video Y es impactante El Miren que hermosura Bendito es el abacados Dice en Bereshiv Que él dio Las lumbreras Como señales De los tiempos De los tiempos Y en este caso De los tiempos Que estamos viviendo Recuerden Joel 2 Verso 28 en adelante Y la luna Se convertirá en sangre Esta es la tercera luna Y créanme Lo que esta luna Se puso más intensa En lo rojo Ahí está Miren Pero eso no es todo Aquí no hay fotomontaje Ni nada de eso Esto es así Tal cual Y en partes Como acá en Tehuacán Miren la intensidad Bendito Yashu HaMashiach Bendito Eres abacados Miren la intensidad Amados El Eterno Nos está hablando Claramente Todo lo que ya viene Antes de que venga El día Espantoso Y grande De Yahweh Pero nosotros Confiamos en él Por eso era importante Que tú En la doctrina No dudes No estés dudando El Abba Es llamado Adón El Abba Es llamado Elohim Que intensidad Bendito es el Abba Y ahí pasó Y en otras partes Desayó la luna roja Con toda su intensidad Y las columnas De humo Y ahí pasó Bendito es el Abba K2 Bendito es Yashu HaMashiach Que nos está avisando Que él viene Ahora todo eso Vamos a ponernos de pie Eso, eso Y exaltamos Al Abba K2 A más no poder Es una señal De amor Antes que de Miedo Ahora Antes de Hacer un corte Vamos a hacer Una tefila Abba K2 Sabemos que vienes pronto Abba Este día Ha sido especial Pesaj Shabbat Pasó ya Abba Ha sido especial Tu señal Nos estás hablando Claramente Que tú vienes pronto Y que vas a desatar Tu tribulación Y tu ira Abba Abba También nos estás hablando A los creyentes Que nuestra redención Está cerca Toda Agabá Bendito Yashu HaMashiach Por el perdón De nuestros pecados Por la sangre bendita De nuestro don Yashu HaMashiach Toda Agabá Abba Caduce Por la oportunidad De guardar la Torah El Shabbat Las fiestas Sabemos que cada Mandamiento Que guardemos Abba Es muy importante Tú dijiste Que cualquiera Que llame pequeño A alguno de los mandamientos No es digno De entrar Al Malhut HaShamaim Abba Tú eres nuestro rey Bendito Yahweh Sebaot Quien eres Yashu HaMashiach Amén Belmén